¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! Viviana que va a montar el caballo Está muy chiquita No alcanza con los pies No va a ser posible ¿Qué tiene papá? Hay que inventarle algo aquí No alcanza con los pies Pero así no, así puede ¿Así? Yo le aconsejaría que no Aguanta, va a salir un momento aquí Aguanta, ¿ok? Aguanta Ella va torcida, no molesta Aguanta 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 ¿Dónde salió? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Ven a ver a Martalí Al cuarto, ve? 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 ¿Cómo está hermano? Al cuarto, ve? 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 Al cuarto... ¿Vale? Por que mi pieza puedo hacer esta parada... Para ir en el caballo ya como uno. Es bueno. El doctor dijo que hace seis meses. Y así es bueno. ¿Me voy a ir? Sí, sí. Espera, me voy a ir. ¿Se lo de? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a un poco un segundo? ¿No, así es porque? Voy a ir a ir. ¿Ah, así? Sí. como esta un minuto, voy a ir al otro barrio ok no no va a tener problemas ah si ok ven a ver Nathalie no 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 ah es solo que es un poco oh bueno pero cuando he embarcado siぐ si antes tiene un poco bien es que dice que dirá de un tipo tipo eso es tu mierda no sé si es lo mismo pienso que es tu mierda le dije me sentí tanto hey no puedes ir no 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 puedes subir un poco más alto no puedes decir barro mi pieza barro mi pieza barro no puedo no 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 soy grande es mi problema es porque es mejor un caballo más pequeño para mí como un niño un caballo más pequeño y mi caballo que tiene muchos años como él pero el color como se dice color rojo rojo oscuro oscuro fuerte eh como la por lo de la ventana como rojo si oscuro no 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 no